Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Amén Comunicaciones te presenta, el santo del día. San Félix de Nola, presbítero y confesor. Nació en Nola, Italia, hijo de un sirio que fue soldado romano. Abrazó el servicio apostólico desde muy joven. Se caracterizó por la virtud, la prudencia, el amor y la caridad. Al morir su padre, Félix distribuyó su herencia entre los pobres. Fue ordenado sacerdote por San Máximo, obispo de Nola. Al iniciarse una cruel persecución contra la iglesia, tanto Máximo como Félix fueron perseguidos. Máximo al no ser encontrado por los soldados romanos, y Félix, quien los sustituía en sus deberes pastorales, fue tomado preso, azotado, cargado de cadenas, y encerrado en el calabozo, cuyo piso estaba lleno de vidrios. Sin embargo, el ángel del Señor se le apareció y le ordenó ir en ayuda de su obispo, quien yacía medio muerto de hambre y de frío. Ante su incapacidad de hacerlo volver en sí, el santo acudió a la oración, y al punto, apareció un racimo de uvas, cuyas gotas derramó sobre los labios del maestro, quien recuperó el conocimiento, y fue conducido a su iglesia. Félix permaneció escondido orando permanentemente por la iglesia hasta la muerte del emperador Decio, pero siguió siendo perseguido hasta que se estableció la paz de la iglesia. Fue elegido obispo de Nola, pero él se rehusó y prefirió continuar como presbítero y su misión evangelizadora. San Félix de Nola es considerado como un mártir a pesar de que no fue condenado a muerte. Él soportó muchas torturas y sufrimientos por amor a Jesús. Murió el 14 de enero del año 260, en medio de la pobreza y al servicio de los más necesitados. Fue enterrado en Nola, y su sepulcro se convirtió en lugar de peregrinación. En Roma le fue consagrada una basílica. Aprendizajes para la vida Orar sin importar las dificultades Ante la cruel persecución desatada contra los cristianos, acompañada de encarcelamiento, azotes y tortura, San Félix, testimonio de fortaleza, no desfalleció. Fruto de una intensa y persistente vida de oración, es un llamado para que nosotros, Ante las dificultades y cruces de la vida, nos fortalezcamos en la oración que es el baluarte para sostenernos. El desprendimiento El servicio humilde a los pobres y la generosidad en la entrega vividas por San Félix Nos mueve a salir de nuestra zona de confort, de las comodidades, el bienestar Y a entregar y gastar con amor nuestra vida, al servicio de quienes más nos necesitan. Oración para donarnos a los demás Señor, has inscrito tu ley en el corazón de cada hombre Y siempre inspiras en cada uno el deseo de practicar la caridad Haz que movidos por estos deseos Siempre busquemos salir de nuestra zona de confort Para ir en ayuda de nuestros hermanos que sufren En medio de la soledad, la angustia y la enfermedad Inspíranos siempre como hacer el bien Tú conoces las necesidades y las capacidades de cada uno Ayúdanos a colocar nuestros dones y talentos al servicio de los demás Y darte gloria con cada una de nuestras acciones Te pedimos Señor, que si nuestras fuerzas y capacidades no son suficientes Confiados en tu gracia y auxilio Podamos prestar el servicio adecuado y provechoso A quienes así lo necesiten y requieran de nuestra presencia amorosa Señor, no nos dejes caer en el desánimo Aun cuando no veamos los frutos inmediatos en nuestro apostolado Enséñanos a esperar con paciencia y en oración perseverante Con la certeza de que eres todopoderoso Y todo cuanto imploramos con fe Lo alcanzamos en ti Señor, con humildad de corazón Te pedimos que escuches nuestra oración Y nos concedas la gracia que más necesitamos Según tu santa voluntad Amén Dale click en me gusta Suscríbete si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos